Por último, en la extensión se han tenido que hacer algunos ajustes detrás de las cámaras, así que en este vídeo vas a ver un poco pues el código definitivo, por si has estado escribiendo al mismo tiempo que seguías el curso, para tú mismo practicar el desarrollo de la extensión, quizás vayas a ver que lo que hay es diferente a lo que tú tengas, bueno pues en este vídeo se te va a mostrar el código definitivo y las explicaciones de un poquito lo que se ha ido haciendo detrás de las cámaras, ¿ok? Y ya con esto sí queda la extensión lista para la publicación en la Play Store. Con el código de settings.js podría poner otro canal y se guardaría correctamente, ¿vale? Como veis, vale funciona bien, entonces ahora ya, bueno voy a poner mi canal, lo único que nos queda ya es hacer que nos avise cuando el canal haya subido un nuevo vídeo, entonces, para eso, ¿cómo podríamos hacerlo? Vale, tenemos el getVideoname, entonces aquí podríamos hacer una cosa y sería esto, recordamos que el localStorage es el almacenamiento local donde podemos guardar información, ¿vale? Vale, punto, vamos a ponerle lastVideo.js y le vamos a poner es igual al videoname. Bueno, vale, 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 vale cómo hacer una notificación. Vale, vamos a añadir esto. Vale, antes de nada este código lo vamos a poner aquí. Y esto básicamente es porque si no tenemos permisos para notificaciones, o sea que los tenemos garantizados, entonces que haga un request para que el usuario nos permita acceder a las notificaciones. Bueno, mejor voy a hacerlo así. Bueno, no, va a estar bien así. Vale, entonces hacemos esto y así. Vale, vamos a identificar todo correctamente. Vale, sí. Entonces, ah, ahora tenemos un problemilla. No, a ver. Vale, estaría muy bien. Sí, a ver. Bueno, ahora tendré que hacer el código para obtener la miniatura. Pero bueno, entonces, esto ya se supone... Como body le vamos a poner el videoname. Uy. Videoname. Vale. NotificationTitle. NotificationTitle. Eh... Ehm... 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 Vale. Y aquí hacemos un window.open del link del video. No. Vamos a hacer mejor... Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer que si clicas a la notificación. Haga lo mismo. Que... El... GetVideosJS. Que... Si clicas. Te abra... Una pestañita. De popup. Vale. Vale. Popup. Background. Y entonces le ponemos... Embedding. Vale. Bueno. Estamos aquí de vuelta. Eh... Ya he encontrado. ¿Vale? Lo que me había pasado era que no me acordaba en que carpeta tenía ya... El background finalizado. Y este era uno que empecé a escribir para el tutorial. Aquí ya tengo el background final. Vale. Eh... Como veis, eh... Tiene bastante más... Bueno. Está bastante más elaborado. Por ejemplo. Eh... Tiene para obtener el nombre del youtuber. Eh... Tiene para obtener el icono del vídeo. Que por cierto utilizo otro objeto. Ya que me estaba equivocando. Antes. En lo que estaba buscando para hacerlo. Estaba cogiendo el objeto bien adecuado. Pero bueno. Y... Como veis. Pues aquí ya tenemos... Para coger el nombre del youtuber. El icono. El link. Y... El nombre del vídeo. Entonces hacer... Eh... ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hacemos? Si... No existe el localStorageLasVideo. El localStorageLasVideo es igual al nombre del vídeo. Y si no. Eh... Si el videoname es diferente al localStorageLasVideo. Eh... Hacemos notify. Que esta es una función que he hecho aquí para notificar. Y... Eh... En el localStorageLasVideo guardamos el videoname. ¿Vale? Ahora vamos a probar que tal funciona esto. Vais a ver que va muy bien. ¿Vale? La verdad es que esto tardé bastante tiempo en hacerla. Por eso... No la he escrito en directo. Porque... Me tiré... No sé si me acuerdo... Exactamente. Pero creo que me tiré... Dos horas o así para hacer todo bien. Porque nunca había parseado una web ni nada. Y tardé bastante en averiguar que podía hacer esto con los índices y todo. Pero bueno. Ahora... ¿Veis? Yo voy a guardar esto. Y... Mmm... Vaya. Por algún motivo... Mmm... Mmm... Bueno. Como veis... Pone JJVM. Tiene un nuevo video. Clic para abrir. Y el nombre del video. ¿Vale? Lo que veo... Es que no va bien el tema del link. Video icon link. Que se llama, ¿no? Vale. Vamos a ver que es lo que ha pasado. Claro. Es que esto... Pa, pa, pa. Y si lo abrimos... ¿Qué nos dice? Que no se puede acceder. Muy bien. Muchas gracias, señor de YouTube. A ver. Mmm... Bueno. Pues... Por algún motivo no funcionan las imágenes. Pero este script. Eh... Cuando lo probé. Si que funcionaban perfectamente. Entonces... Imagino que igual han hecho algún cambio en la web. Porque lo malo de esto. Hay que tener en cuenta. Es que... Cualquier cambio que hagan en el código fuente. Eh... Nos va a afectar. Y vamos a tener que volver a... A... Adaptar nuestro código al nuevo... A... Bueno. Nuestro código. Al suyo, ¿no? Entonces... Eh... En otro video. Intentaré arreglar lo de la imagen. Pero bueno. Como veis. Cualquier canal. Hola soy Germán. Por ejemplo. Mira que ya... Lo puse sin querer en otro video. Uepa. Vale. Lo colocamos aquí. Save. Y... Obviamente. En unos segundos. Vale. Nos llega. Hola soy Germán. Tiene un nuevo video. Clic para abrir. Pam. Abrimos. Y aquí lo tenemos. Le enseño. Hola soy Germán. Muy bien. Vale. Y ahora. Para demostraros. Que esto funciona bien. Vale. Voy a poner mi canal. Y entonces. Si no me equivoco. Si yo por ejemplo. En mi canal. A ver. Pa, 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 pa. Vale. La verdad es que. Estos de videos. Teóricamente. Este video. Si yo. Lo pusieran oculto. Pues la verdad es que. Ahora mismo. No se. Como se hace. Vale. Oculto. Vale. Vale. Eh. Eh. A ver. Bueno. A ver. Voy a hacerlo. Eh. Voy a hacerlo oculto. Si. Y. Como teóricamente. Cuando un video. Está oculto. Ya no lo ves. Eh. Debería de salir. Que ahora mi nuevo video. Es este. Porque claro. Lo que hago es este. hace en realidad solamente es buscar el último vídeo y entonces, a ver, si esto no está mal, ahora, a ver, da igual, a ver, vamos a probar una cosa, a ver, esto, a ver, pues, porque no carga, a ver, vamos a ponerle esto, igual, al tener yo la sesión iniciada, está entrando, es que exactamente, el tema del xmlhttp request, no sé si la sesión, o sea, claro es que, si me refiero, a ver, si la página bot de youtube tiene guardada una sesión con mis tokens de inicio de sesión, igual, aunque inicie sesión, o sea, a ver, espera un momento, pues público, sí, a ver, mejor, voy a subir algo, cualquier cosa, lo primero que pille, y pues eso, básicamente, mira, esto, a ver, pues esto mismo, por qué no, vamos a subirlo solo por mostrarlo, a ver, que me explique, creo que al hacer el xmlhttp request, está cargando la web, exactamente igual que si yo la cargo del navegador, entonces, si yo he iniciado sesión y no cierro, como es mi cuenta, yo desde mi cuenta, sí que puedo ver los vídeos ocultos, el xmlhttp request, también los está viendo, ¿sabes? entonces, voy a hacer la prueba, teóricamente está mi canal, ¿vale? y, claro, ahora a ver cuánto tarda en publicarse, es el problema, bueno, yo lo voy a publicar, a ver qué pasa, y mi canal, no sé si sale o no, no, no sale, claro, es que ahora, esto, es un asco, porque, a ver, voy a buscar cualquier, no, claro, es que ahora no tengo ningún vídeo para subir así, y demostraros que funciona, pero, simplemente por lógica, bueno, pues, voy a cortar, y cuando esté subido, me espero, a ver si sale la notificación, vale, como podéis ver, yo no he tocado nada, he dejado que se subiera el vídeo, y en cuanto se ha subido, veis que, instantáneamente, por poco, antes de que salga aquí, incluso, ya tenemos para entrar a verlo, ¿vale? y, bueno, eso demuestra, que la extensión funciona bien, y, bueno, eso es todo por hoy, hasta pronto.